Gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, mami. Gracias. 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 Buenas tardes, mis queridos amiguitos. alumnos de segundo año de secundaria. Es un placer saludarlos. Estamos entonces con la clase de geometría de los días lunes. Ya el día de hoy nos toca, chicos, sumergirnos en el hermoso universo de la geometría. Ya. Ya. Y vamos ahora a estudiar y a ver tu lapicerito, lapicerito, mi amor, tu cuaderno, tu cuaderno. Ya. Vamos ahora con él. Ya. Listo. Ahora sí, ahora sí, lapicerito, lapicerito, amiguitos. Estamos con ángulos entre paralelas. Ángulos entre paralelas, alumnos de segundo de secundaria. Ya, chicos, no se olviden, no se olviden. Escúchame, escúchame. Ya. Todo lo que vamos a hablar hoy día, todo lo que vamos a conversar, ya. La teoría, los dos ejemplos, los dos problemas resueltos, ya, amiguitos. Ya. Y la tarea. Son dos problemitas, nada más, no te preocupes, ya. Y los dos problemitas, ya, chicos. Todo está publicado en Cubicol. Me estás escuchando, ya. Me dijeron hace un ratito que los alumnos, había un alumno, un alumno de segundo año que había tenido problemas con la tarea de física. El viernes, ya, que había tenido problemas con la tarea de física, que eran los resultantes dos vectores. Me encuentro facilito, ¿sí o no? ¿Está bien o no? Ya. Entonces, les sugiero, mis queridos amiguitos, les sugiero que vayan a Cubicol, ¿no? Vayan, y ahí pueden revisar otra vez la clase de física. Por favor, no es una orden, es un por favor. Miren la clase de física en el Cubicol y vas a ver que vas a poder hacer la tarea, pero, ya, fácilmente. No te hagas problemas con la fecha. Tú entras nomás al Cubicol, mira tu clase de física, ya, haces la tarea y me envías al toque. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, mis queridos amiguitos, la figura, la figura que están mirando, ya, ojo, ojo, la figura que están mirando no está de adorno. Mira, mira, en esa figura, ya, chicos, lo que tienen ustedes que darse cuenta es, mira, mira, que esa raya de arriba, esa, esa raya, esa rayita de ahí, lo que quiere decir es que es paralela, paralela con la de abajo. ¿Ya, amiguitos? Ya, ya, es paralela con la de abajo. ¿Listo? Ya. Entonces, esta raya, repito, es paralela con la de abajo. ¿Listo? Esa rayita de acá se llama secante. Ponle una flecha, ponle una flecha. Esa rayita de acá se llama secante, secante, amiguitos. Ya, acá pone una flechita. Ponle, acuérdate que es la letra S. Ya, acá tiene que ir una letra S que significa secante. Ya, ahora estos son ángulos. Mira, mira, mira. Estos son ángulos. Le vamos a poner números. Le vamos a poner números, ya, ya. Y después le vamos a poner su nombre. Ya, amiguitos. Título, entonces, ahora sí. Ya, mis queridos amiguitos. El título es ángulos entre paralelas. ¿Listos? Y a todos, todos, tu reglita. Tu reglita al costado, por favor. Hoy día utilizamos la regla montona. ¿Ya? ¿Listo? Ya, comenzamos la clase. Título ángulos entre paralelas. Ya, amiguitos. Acá dice nomenclatura. Nomenclatura. Ya, muchachos. ¿Qué cosa es nomenclatura? Esa palabra la hemos utilizado en química. ¿Sí o no? En química. Ya, ¿qué cosa es nomenclatura? Todos los nombres. Mira, todos los nombres, los nombres que utilizamos, ya, en ese capítulo. Ya, pero antes de comenzar con los nombres, tengo que hacerte recordar una cosita. Escúchame, escúchame, mi amor. Escúchame. Esa recta de arriba, esa recta de arriba puede ser, o no, o no, paralela con la de abajo. ¿Ya? Y los nombres ya se siguen cumpliendo. Los nombres se cumplen, amiguitos, los nombres, ya, ya. Y el paralelismo de estas dos rectas, ya, puede darse, o no. En castellano, en castellano, no importa que sean paralelas, no importa que sean paralelas, o no, o no. No interesa. ¿Ya, amiguitos? ¿Por qué no interesa? Porque los nombres de los ángulos, ahí están los ángulos numerados, mira. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí están numerados. Todos los ángulos numerados, ya, amiguitos, ya, ya, no tienen nada que ver, no dependen, no dependen en la palabra. No dependen del paralelismo, ya. Hayan o no hayan paralelas, los nombres, todos esos nombres que están acá, ya, se siguen cumpliendo. Ya, amiguitos, ya sabes, ah, las propiedades que vamos a ver, sí dependen, sí dependen de las paralelas. ¿Listo, amiguitos? Ya, los nombres no, los nombres, el nombre se conserva, el nombre no tiene nada que ver, ya, si son o no son paralelas. Amiguitos, el ángulo cuatro y el ángulo seis. El ángulo cuatro, míralo, míralo, acá está la secante, ah, no te olvides, acá le vas a poner una letra S, S de secante. Esta se llama L1, esta se llama L2, ya, ya, y esta se llama secante, ah, secante, ya, amiguitos. Esta es la secante, esta recta que está acá se llama secante, secante porque corta a estas dos, a estas dos, amiguitos. El ángulo cuatro y el ángulo seis. El ángulo cuatro, ya, ya, y el ángulo seis. Se llaman ángulos alternos internos. Alternos internos, ¿por qué, por qué? Mira, porque este ángulo cuatro está a la izquierda de la secante. Ahí está la secante. El ángulo seis está a la derecha, a la derecha de la secante. Por eso se dice que están alternando su posición. Uno está a la izquierda y el otro está a la derecha, mis queridos amiguitos. Ya, cuatro y seis alternos internos, ya. Claro, muy bien lo que tú dijiste, muy bien. Un ángulo está arriba, arriba y el otro está abajo. Esa es la idea. O sea que el ángulo tres, tres y el ángulo cinco. Anótalo, anótalo. El número tres y el número cinco. Estos dos ángulos también se llaman alternos internos. El tres porque está a la derecha de la secante, ya, ya. Y el número cinco porque está a la izquierda de la secante, mis queridos y grandes amigos. Ya, ¿listo? Ya, seguimos, seguimos. El número uno, el número uno, míralo, míralo. El número uno y el número cinco. El número uno y el número cinco. A ver, ¿cuál es su característica? El uno, el uno está afuera de esas dos rectas. Mira, mira, mira. Afuera de esas dos rectas, ya, ya, está el número uno, el número uno. Ya, ya, ¿listo, amiguito? Y el número cinco, y el número cinco está adentro, adentro de esas dos, de esas dos rectas, ya. Entonces, dentro de estas dos rectas está el número cinco, ya, y el número uno está afuera de las dos rectas. Ya, pero una curiosidad, una curiosidad. Esta es la secante, ya. Esta es la secante, la secante, la secante, la secante, amiguito, ya. Ya, el uno y el cinco están a la izquierda de la secante. Ya, para esa recta secante, ya, el número uno y el número cinco están a la izquierda. A ver, a ver, dime, dime. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no? El uno y el cinco están a la izquierda, a la izquierda de la secante. Por eso es que se llaman ángulos correspondientes. Ya, alto, alto. Uno arriba, uno arriba, y el otro abajo. Esa es la voz, ¿sí o no? Uno arriba, uno arriba, y el otro abajo. Ya, pero los dos tienen que estar a la izquierda, los dos tienen que estar a la izquierda. Ejemplo, el cuatro, el cuatro está arriba, el cuatro está arriba, ¿con cuál? Habla, habla, ¿con cuál, con cuál, con cuál? Porque el número es de dos en dos y el ocho. El cuatro y el ocho. El cuatro está arriba, ya, ya. El ocho está abajo, abajo, ¿ya? Amiguitos, el número, el ángulo cuatro, el ángulo cuatro y el ángulo ocho. Se llaman ángulos correspondientes. El número dos, el número, habla, habla, habla. El dos está arriba, el dos está arriba, ¿con cuál, con el número? Con el número, excelente, él es lo máximo, ¿ya? El ángulo dos con el ángulo seis se llaman ángulos correspondientes, ¿ya? El ángulo tres, el ángulo tres, habla, 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 ¿con cuál? El ángulo tres con el ángulo siete, siete, ¿ya? El tres y el siete se llaman ángulos correspondientes. Ojito, ojito, los dos, los dos en pareja, en pareja, los dos están a la derecha. ¿A la derecha de quién? A la derecha de la secante. ¿Listo? ¿Ya, ya? Entonces, el cinco y el cuatro, el cinco y el cuatro se llaman conjugados internos. El número cinco y el número cuatro. ¿Por qué se llaman conjugados? Porque los dos están a la izquierda, los dos están a la izquierda. O si no, mira, 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 el tres y el seis. Los dos están a la derecha, a la derecha. Los dos se llaman conjugados porque los dos juntos están a la derecha. El cuatro y el cinco, ¿por qué? Porque los dos juntos están a la izquierda, conjugados. Tres y seis conjugados. A ver, habla. El número dos, ¿con quién es correspondiente? Correspondiente. Habla, habla, habla. El dos, ¿con quién? Correspondiente. ¿Con él? Con él. Seis. En el lo máximo. El siete. El siete. ¿Con quién es correspondiente? Habla con el número tres. En el lo máximo. ¿Ya? El cuatro. El cuatro correspondiente con ocho. ¿Listo? Ya. Ahora, si de repente te confunden muchos números. Si de repente te confunden muchos números. Ya. No te preocupes. No te atormentes. No te mortifiques. ¿Por qué? En la siguiente figura. Mira qué bonito. Todavía color. Todavía color. En esa figura, amiguitos. Ya. Ya. Están. Los ángulos están de dos en dos. De dos en dos. Más facilito. ¿Sí o no? Acá pone. Acá pone. Faltó. Faltó. No me olvidé. No me olvidé. Ese es para que tú lo pongas. Ya. Para ver si estás. Si estás trabajando. Para ver. O estás almorzando. No creo. No. No. Tienes que atender. Vete. 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 El título es propiedades. Teorema. Propiedades. Teorema. Propiedades. ¿Ya? Propiedades. Mira. Ahora sea bien claro. Por favor. Todos. 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 Los nombres. Ya. Ya. Pero. Para que se cumplan estas propiedades. Ya. Ya. Acá dice. Mira. Mira. ¿Qué dicen? Que L1, L1 debe ser paralela, paralela con L, L2. Mis queridos y grandes amigos, ya esos dos palitos, palitos, míralo, míralo, esos dos palitos derechitos significa paralela. A ver acá, L1 paralelo con L2, L1 paralelo con L2, L1, amiguito, paralelo con L2. ¿Listo? Ahora sí, el ángulo A está a la derecha, a la derecha, esta es la secante, esa es la secante, ponle la S, una S, S de secante, amiguito. Ya, esta está a la derecha, de la secante, esta está a la izquierda, izquierda de la secante, amiguito. Entonces, uno está arriba, uno está arriba y el otro está abajo. Estos son los recontra, famosos ángulos alternos internos. ¿Por qué se llaman internos? Internos, ¿por qué? Porque están adentro de las paralelas. ¿Ya, amiguitos? ¿Qué pasó con los ángulos alternos internos? Siempre van a ser igualitos, igualitos. Uno de arriba y uno de abajo. Uno de arriba y uno de abajo son alternos internos y deben de ser iguales, mis queridos amiguitos. En el número dos, tenemos los ángulos correspondientes, ya que estábamos viendo hace un ratito. Uno de arriba, uno de arriba y uno de abajo. ¿Ya? Con otro nombre. Uno afuera, afuera, afuera de la paralela, de la paralela y el otro está adentro, adentro, mis queridos amiguitos. ¿Ya? ¿Ya? Uno está afuera de la paralela y el otro está adentro de la paralela. Ojo, mira, mira, mira. Y los dos, los dos, los dos amiguitos, o están a la derecha de la secante, de la secante, o los dos están a la derecha, o si no, acá, acá, ya, este de acá, con este de acá. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Estos dos también son correspondientes. Este, este rojo, rojo, con este de acá, rojito. Son correspondientes porque los dos están a la izquierda. ¿Listo, amiguitos? Los ángulos correspondientes, uno afuera, de la paralela, el otro dentro, siempre van a ser igualitos, igualitos, mis queridos amiguitos. Y en el número tres, llegamos a los ángulos conjugados. Este angulito, este angulito en la vida, no puede ser, no, no, puede ser. Igualito al de abajo, están locos. ¿Cómo van a ser iguales? No puede ser, no puede ser. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque este angulito, este angulito es obtuso. Obtuso, ya, significa más que noventa, más que noventa. En cambio, este que está acá es agudo. Este angulito es agudo porque es menos que noventa. Menos que noventa, noventa, chicos, ¿ya? Entonces, como no pueden ser iguales, jamás de los jamases, ya, mira, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer. Agarras el ángulo B, agarras el ángulo B, agarras el ángulo B, ya, ya, y lo traes corriendo para acá, acá, ahí lo pones, ahí lo pones, ya, chicos, ya. El ángulo B lo pones acá, ¿listo? Ya, ahora sí. Cuando los dos ángulos A y B, cuando los dos ángulos ya están pegaditos, pegaditos, ya, ¿qué vas a hacer? El ángulo A está acá, el ángulo B lo puse acá, me lo traje de abajo, lo traje, lo traje para arriba, para arriba, ya. Cuando ya están pegaditos, ¿tú qué me dices? ¿Qué me dices? La suma es igual a ciento ochenta, ya, ya. Agarra el ángulo B, agarra el ángulo B y tráelo a su sitio, tráelo a su sitio, a su sitio, ahí está, en su sitio. ¿Cómo son los ángulos conjugados? ¿Cómo son los ángulos conjugados? Pueden ser estos dos, pueden ser estos dos que están a la derecha, pueden ser estos dos que están a la derecha, a la derecha, ya, ya. Estos dos ángulos son suplementarios. A ver, a ver, memoriza, memoriza ángulos suplementarios. ¿Por qué? ¿Por qué la suma? ¿Por qué la suma es igual a ciento ochenta, mis queridos amiguitos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, ahora sí nos vamos al ejemplo número uno. Ejemplo número uno dice, dice, L1 paralelo a L2. Acá, acá, este es L1, L1, este es L2, ¿ya? ¿Ya? Dice que estas dos, dice que estas dos rectas son para paralelas. El ángulo de arriba vale cuatro X, el de arriba, el de arriba. El de abajo vale cinco X, cinco X. El del medio, el del medio, vale tres X. Mis queridos amiguitos, el problema es que un ángulo está por arriba. Mira, 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 concéntrate, concéntrate. El otro está por abajo y el otro está en el medio. ¿Ya? O sea, en otras palabras, hay un zafarrancho con los valores. Uno por arriba, el otro por abajo, el otro por el medio, total. Entonces, para poder resolver este problema, me piden hallar el valor de X, hallar el valor de X. Para poder calcular X, mira lo que voy a hacer, voy a aprovechar las paralelas. Voy a aprovechar las paralelas para juntar esos tres angulitos. Lo voy a juntar. ¿Cómo lo vas a juntar? Ya, mira, mira, pura imaginación. Y yo sé que a ti te sobra la imaginación todito, es pura imaginación. ¿Ya? Mira, mira, mira. Esa figura, toda, toda, toda esa figura igualitita, la he traído por acá. ¿Ya? ¿Listo, listo? Ya, ahora sí, acá, acá. Esto se llama en limpio. Esta figura está en limpio para que tú lo revises, para que tú lo analices, ya, para que estudies. Acá voy a pasar, acá voy a hacer todas mis operaciones, operaciones. Ya, mira lo que estoy haciendo. Mira lo que voy a hacer. Mira, ya, esto se llama L3. Así se llama, mira, L3, L3. Ya, con tu regla, con tu regla, cuándo lo hace choco, ¿no? Agarras esta recta L3, esta recta, esta recta, ya, la vas a jalar, la vas a jalar derechito, derechito para abajo. ¿Ya? La estoy prolongando, la estoy estirando, la estoy jalando. Otra vez, otra vez. Esta raya L3 derechito, derechito, derechito. Y a jalarla para abajo, y a jalarla para abajo, para abajo, para abajo. Ahí está, hasta acá, hasta acá. Listo. Y ahora, mira lo que va a pasar. Mira, mira, mira. Este ángulo 4X, este ángulo 4X es igualititito a este de acá. Igualito a ese ángulo de ahí. Igualito. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, este ángulo que está acá, ¿ya? Es, repito, igualititito al ángulo de acá. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya. Agarra el 4X. Agarra el 4X. Y lo traes corriendo para acá, para acá, para acá. Ahí está. Ahí lo pones. Ese vale 4X. ¿Listo, amiguitos? ¿Listo? Ya. Ahora, te pido, por favor, que te concentres. Acá, mira, mira. Acá hay un triángulo. Ahí hay un triangulito. Mira. Ahí está la letra A. Está la letra B. Y la letra C. Amiguitos. En ese triángulo, ¿cómo se llama? A, B, C se llama. ¿Está bien o no? En ese triangulito, mira lo que va a pasar. Mira, mira. Mira lo que va a pasar. Ya. En este triangulito. Esto se llama ángulo exterior. Del triángulo. Del triángulo. Ángulo exterior. Esto se llama ángulo exterior. interior del triángulo. ¿Ya? Y con esa flechaza. Mira, mira, mira. Desde arriba, corriendo, corriendo, se viene para abajo. ¿Ya? Este angulito se viene corriendo para abajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ángulos co-respondientes. Mis queridos amiguitos. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí está completo. En el triángulo ABC. En el triángulo ABC tienes que mirar. Ángulo exterior. Mira, mira. Ángulo exterior. Esto se llama ángulo exterior. Esto se llama ángulo exterior. ¿Ya? ¿Ya? Y hay una fórmula que dice. En un triángulo, amiguito. En un triángulo. Cuando tú sumas los ángulos exteriores. Son tres. Son tres. ¿Ya? Acuérdate. Ángulo exterior. Ángulo exterior. Más el otro ángulo exterior. ¿Ya? ¿Ya? Cuando yo sumo todos los tres. Los tres ángulos exteriores. Ahí está. Mira, mira, mira. Me debe salir 360. Excelente. Mis queridos amiguitos. Ya cinco más tres. Ocho más cuatro. Doce X. Doce X igual a 360. El número 12. El número 12 pasa a dividir. A dividir. ¿Ya? Nada de calculadora. Nada de calculadora. ¿Ah? Que te mire tu mamita. El que te ve tu mamita. 360 entre 12. 360 entre 12. Excelente. Ahí está la respuesta. Mira, mira. ¿Ya? Esto se llaman alternativas. Esto se llaman alternativas. ¿Ya? Ahí, acá está escondida. Acá está escondida la posible respuesta. Por lo pronto, ya tú sabes, ¿no? La respuesta es la letra E. La letra E. Si estuvieras postulando la universidad, acá tendrías que marcar, marcar la letra. ¿Ya? Pero como ahora estamos en el mejor colegio de Villamaría, ¿ya? Entonces, tienes que copiar todo eso. Acuérdate para la tarea que te estoy dejando hoy día. Te estoy dejando dos problemitas. Dos problemitas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acuérdate para la tarea, tienes que hacer todo el procedimiento. Escúchame, escúchame. Nada que sale la A, nada que sale la B. No, no, eso no, jamás. No. Lo que se califica es el procedimiento, mis queridos amiguitos. El procedimiento, ¿ya? ¿Ya? Y por eso te vamos a poner hoy día un hermoso 20. Hoy día, hoy día. Hoy día tienes que llevar la tarea al cubicola. Hoy día, buena facilita, amiguitos. ¿Listo? Respuesta del problema, 30 graditos. Ya, amiguitos, nos vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Mira lo que dice, mira lo que dice. El ángulo de arriba vale 2 alfa. El ángulo de abajo, el ángulo de abajo vale 3 alfa. 3 alfa, ¿ya? Y el ángulo que está en el medio vale 60, 60. Acaricia, acaricia, ¿qué cosa dice? L1 paralela, ya, esos dos palitos paralela a L2, a L2, amiguitos, ¿ya? Vamos a calcular entonces el valor del ángulo, del ángulo alfa. ¿Listo? ¿Listo? Vamos a calcular el valor del ángulo alfa. Ya, mira bien la figura, mira bien la figura, ya, ya. Y entonces, ahora sí nos vamos, ahora sí nos vamos, ya, a la resolución. Listo. Dice, prolongo, prolongo. ¿Qué cosa prolongo? Ya, mira, mira. Esta figura es la misma de abajo. Escucha, escucha. Esta figura es la misma de abajo. Solamente que le he agregado la letra A. Le he agregado, este puntito se llama D. Este puntito se llama B. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Y ahora sí, es la misma figura, la misma figura, todavía no le hemos agregado nada. ¿Listo? Ya, mira lo que dice, mira lo que dice. Con tu reglita, P, con tu reglita, amiguito. ¿Qué cosa hemos hecho? Esta raya, esa rayita, esa rayita, ya, con tu regla, la vas a prolongar, ya, a ver, a ver, perdón, perdón, perdón. Ya, hasta acá huele tu comida, pero ya ves, hasta acá, estoy oliendo la comida, me ha provocado tu comida, mira. Esta rayita de acá, ya, la voy a prolongar, la prolongo, la prolongo derechito, derechito, hasta abajo, hasta acá, hasta el punto C. Ya, ya, oye, ¿y por qué la prolongas? ¿Y para qué la jalas? ¿Para qué la jalas para abajo, para abajo? ¿Para qué la jala? ¿Para qué? ¿Para qué? Y fácil. Este ángulo vale 2 alfa. Ese ángulo 2 alfa se va a venir corriendo, 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 y se va a poner acá adentro, cuidado, acá adentro, adentro del triángulo ABC, adentro del triángulo ABC. Este 2 alfa se viene corriendo y se pone acá adentro, allá adentro. ¿Ya? ¿Listo? ¿Listo? Y cuando ese 2 alfa, por alternos internos, por alternos internos, se viene corriendo y se mete acá, ahí, 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 al toque tú dices, allá, el 60 es el ángulo exterior, el 60 es el ángulo externo del triángulo ABC. Chicos, el ángulo exterior siempre, siempre, es igual a la suma de los dos, a la suma de los dos, ¿de cuál dos? De ese ángulito, 2 alfa más 3 alfa. Mira, ahí está, esto se llama la fórmula, ¿de qué cosa? Del ángulo exterior. La fórmula del ángulo exterior, chicos, o sea que 60 es igual a 5 alfa, el número 5 pasa a dividir, el número 5 pasa a dividir. Y alfita, 60 entre 5, 60 entre 5, hoy nadie calculadora, nadie calculadora. 60 entre 5, ¿cuánto? Excelente. Es lo máximo, amiguito. ¿Ya? Lo máximo de lo máximo, no hay nada que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, respuesta del ejemplo número 2, ya la respuesta es 12 graditos. ¿De dónde salió 12? He aplicado la fórmula del ángulo externo. Ya memoriza, memoriza. El ángulo externo está afuera. El ángulo externo es igual a la suma, a la suma de los dos, a la suma de los dos, mis queridos amiguitos. ¿Listo? Y nos vamos ahora al problema, problema, ya no es ejemplo, problema número 1. ¿Por qué problema número 1? Porque es un poquito más, ya, un poquito más riguroso que los ejemplitos. Ya, mira, 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 mira. Me piden calcular X. Me piden calcular X. El único dato, 100, 100, 100. Y ese cuadradito, ese cuadradito recontrafamoso, tú sabes, ese cuadradito significa ¿cuánto? ¿Cuánto? 90. Amiguitos, acá dice calcular alfa. Cuidado, ¿ah? Cuidado, cuidado. Ya, a ver, tú, Likipaper, Likipaper, acá es calcular X. Ya, no me he equivocado, no me he equivocado. Ese pasa, a ver nomás si estás despierto o ya almorzaste y te quedaste dormido. Calcular X. Acá, 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 borra, 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 borra. Ponle X, amiguito, ponle X. ¿Listo? Ya, ahora mira, mira, mira. El X está por arriba, está por arriba. El 100 está por abajo. Y el 90 está más abajo. O sea que igualito, los ángulos están desparramados, están desparramados. Entonces, la única manera de calcular X es juntándolo. Tengo que juntar los tres ángulos. Esos tres angulitos que hemos visto. ¿Listo? Ya, mira, mira, mira. La figura de arriba igualita la pongo abajo. La figura de arriba igualitita para abajo. Esta figura está en limpio, en limpio. Ya, y aquí vamos a trabajar, acá, acá, aquí abajito. Ya, ¿cómo trabajamos? Mira, bien facilito. Ya dice, ya dice. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? L1, L1 se ha pro, 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 prolongado. Ya, amiguito. L1 se ha pro, pro, prolongado. Lo jalo, lo jalo. Ya, hasta que choque. Mira, hasta que choque con esa recta AD. AD, ¿ya? Esa rayita AD, AD, la jala para arriba. Ya, por eso está con línea punteada. Mira, línea punteadita. ¿Ya? Acá también esto se llama línea punteadita, punteadita. ¿Ya? Esa rayita la jalo para la derecha. Esa rayita, mira, mira, mira. Esa rayita la jalo para arriba. La jalo para arriba. Ya, ahora escucha, escucha. Como esas rayas son paralelas, ya, ya, ya. Como esas rayas son paralelas, si acá hay un cuadradito, si acá hay un cuadradito, acá debe haber otro cuadradito. Debe haber otro cuadradito, mis queridos amiguitos. O sea que eso se llama un triángulo rectángulo. ¿Me escuchaste? ¿Ya? ¿Ya? Esto se llama un triángulo rectángulo. ¿Cómo se llama? A, B, C. ¿Ya? Esto se llama un triángulo rectángulo, amiguitos. ¿Listo? Ya, ahora tú dices, como este ángulo vale 100. Mira, mira, mira. Concéntrate, por favor. Si este ángulo vale 100, vale 100. El que está a su costado. El que está a su costado tiene que ser 80. ¿Está bien o no? ¿Ya? Ya. Tiene que ser 80, 80. 100. Entonces, el de acá vale 80. ¿Por qué? Porque la suma da 180. Amiguitos, el ángulo X, el ángulo X se llama ángulo exterior de ese triángulo rectángulo. Acá dice, acá dice, mira, ángulo exterior, ángulo exterior. El X es el ángulo externo de ese triángulo rectángulo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya? Entonces, el ángulo exterior aplica la fórmula. El ángulo exterior siempre, toda la vida, tiene que ser igual a la suma de ese cuadradito más 80. La suma de estos dos, de estos dos, de estos dos angulitos, me da el ángulo exterior. ¿Cuánto vale el ángulo exterior? Repito, 90 más 80. 90 más 80, eso me da, me sale, ¿cuánto siento? Excelente. Eres lo máximo de lo máximo. ¿Ya, amiguitos? Entonces, ahora sí, tenemos que marcar la letra D. La letra D marcamos, marcamos en la universidad. Cuando postules, tienes que marcar la letra, la letra. Le pones una flecha ahí, ¿ya? Pero como ahora estamos en el mejor colegio de Villa María, tienes que copiar todo. Tienes que copiar todita, todita, todita la solución. Tienes que copiar todita la solución. ¿Listo? ¿Ya? Lo, para el problema número uno y número dos de la tarea. Tienes que hacer toda la solución, ¿ah? Toda la solución la tienes que hacer, ya, y la envías al cubicol. Y ahí te estoy esperando yo con un hermosísimo 20. Mis queridos amiguitos, problema número dos, problema número dos. Dice así, L1 paralela a L2. Mira, 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 mira. Mira, L1, L1 paralela a L2, a L2, ¿ya? Este ánguloito vale alfa, ese ángulo vale alfa, este otro ángulo también vale alfa, alfa, ¿ya? Y el ángulo más abajo, 70, 70, ¿ya? Otra vez, alfa por arriba, alfa por más abajo, más abajito, y 70 recontra más abajo. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, en esta figura, mis queridos amiguitos, vamos a calcular el valor de alfa, el valor de alfa, sabiendo que L1 es paralela con L2. ¿Listo, muchachos? ¿Ya? Ya. Entonces, otra vez, ya sabes, ¿ah? Alfa por arriba, alfa por el medio, 70 por abajo, otra vez están desparramados, desparramados. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, los tengo que juntar. Resolución, mis queridos amiguitos. Ahí está, mira, mira, mira. Esta figura igualitita, la he puesto abajo. ¿Ya? Otra vez, otra vez. Esta figura igualitita, la llevo para abajo. La llevo para abajo. ¿Ya? Ya. Igualita, la misma, la misma y la misma. Ya, alto, alto, alto. Agarra tu lique, agarra tu lique, tu lique. Borra esa letra, borra esa letra, por favor, por favor. Ya, ese era para ver si está más despierto. Para ver si está más despierto. Borra esa letra, borra, no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Ya? Borra, borra acá, borra acá, borra acá. Esta, ahí está, borra, borra. Borra esa letra. No tiene nada que ver. ¿Ya? Ahora sí, mira lo que voy a hacer. Voy a agarrar esa recta, esa recta que está ahí. Esa, esa, esa recta, mira, la prolongo, la prolongo, la prolongo, la jalo, la jalo, hasta que choque. Ahí está, mira abajo, mira abajo. Ahí está, mira. Agarré esa recta, la pro, derechito, derechito, por favor, por favor. Hasta abajo. Hasta abajo. ¿Ya? ¿Ya? Mira lo que pasó. Mira lo que pasó. Este alfa de arriba, este alfa de arriba, ¿ya? ¿Ya? ¿Lo ves, lo ves, lo ves? Ese alfa de arriba, corriendo, corriendo, viene, viene, corriendo, corriendo y se pone acá. ¿Ya? Este alfa de arriba, ya se puede venir corriendo, corriendo, corriendo y ponerse acá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son ángulos externos internos. Esa es la razón. ¿Ya? Este alfita se viene corriendo para acá porque son ángulos alternos internos, o sea que tienen que ser iguales. Este alfita se viene para acá, ya, entonces se cuadra acá, se cuadra acá, este vale alfa. Y descubro que ahí hay un triángulo. Mira, descubro que ahí hay un triángulo. ¿Cómo se llama? B, C, D. Triángulo B, C, D. Mis queridos amiguitos, en este triángulo, amiguito, en este triángulo, esto se llama ángulo exterior. A ver, a ver, se llama ángulo exterior, ángulo externo del triángulo, del triángulo que dice la propiedad, que dice la propiedad, el ángulo exterior, el ángulo exterior, tiene que ser igual, tiene que ser igual a qué cosa? Tiene que ser igual a la suma, a la suma, ¿ya? 70 es igual a 2 alfa. Teorema del ángulo externo, la fórmula del ángulo externo, ahí está, mira, mira, 70 igual a 2 alfa. 70 igual a 2 alfa, el número 2 pasa a dividir, el número 2 pasa a dividir, por lo tanto, alfita vale 35 grados. Es excelente, mis queridos amiguitos, respuesta D, pero cuando postules, marcas ahí, marcas, marcas, ya 35 grados, ¿ya? Pero como ahora estamos en el mejor colegio de la María, tienes que copiar todita, todita la solución, todita la solución, así tienes que copiar, ¿ya? Si quieres un hermosísimo 20, copiamos toda la solución con su dibujo, con su dibujo, por supuesto, por supuesto, ¿ya? Listo, y ahora sí, ahora tú, 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 tú me mueres, tú me mueres, ¿ya? Resuelve primero en tu cuaderno, primero resuelve en tu cuaderno, ¿ya? Después le tomas una fotito con tu iPhone, ¿no es cierto? Con tu iPhone, ¿ya? Y lo subes al Cubicol, yo te estoy esperando ahí, ahí, ahí te estoy esperando para ponerte tu hermosa 20. Listo, amiguito, ¿ya? Desafío Barnard número 1, desafío Barnard número 1, ya, mira, mira, esa recta, esa recta L1, L1, ya, dice que es paralela, ya, esa recta es paralela a la de acá, a la de acá, paralela a L2. Amiguitos, amiguitos, L1, L1 paralela a L2, a L2, ¿ya? Ya, paralela, ¿sá? Oye, otra vez, mira, este ángulo está por arriba, este está por abajo y este está por el medio. O sea que el problema consiste en juntar, ¿ya? Si yo quiero calcular la letra X, si yo quiero calcular la letra X, primero tengo que juntar los ángulos. Para juntarlos, ya, 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 primero tú vas a agarrar tu regla, agarra tu regla, ya, y yo te voy a sugerir, no lo voy a resolver, no, no, está prohibido, ¿eh? Tú lo tienes que resolver, ven. Pero yo te voy a sugerir, te voy a sugerir, ya, primero, copia esta figura, pero, alto, 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 copia la grande. Acuérdate que en geometría, en geometría, las figuras se hacen grandotas, ah, cuidado, 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 que puedes estar haciendo una figura de tamaño hormiga, no, 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 no te pongo 20. Ya, ya, un figurón, un figurón, amiguito, un figurón, ahí, dibuja, dibuja, dibuja rapidito, rapidito, para explicarte, tiempo, explicarte, ya, listo, ya acabó, dice, ya acabó, ya, muy bien. Un abrazo, un abrazo a chicos tan inteligentes, tan maravillosos como ustedes, ya, realmente los felicito, chicos, son ustedes lo mejor que hay en Villa María. Ya, ya, ahora, mira lo que voy a hacer, mira lo que voy a hacer, ya, mira, 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 acá, acá, pon tu regla acá, acá, ahí, 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 pon tu regla, ya, y ahora pusiste, esta recta se llama, esta recta se llama L2, esta recta se llama L2, amiguito, acá pon tu regla, acá pon tu reglita, ya pusiste tu reglita, listo, listo, y ahora mira, 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 agarra, agarra, agarra la raya, agarra esta rayita, y la vas a jalar para la izquierda a ver, a ver, derechito, derechito jala para la izquierda, jala otra vez esa recta con tu regla a ver, la jalo, la prolongo la prolongo, la prolongo, la prolongo hasta acá, suficiente ¿ya? ¿listo? a ver, a ver tú, 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 te quiero ver, te quiero ver te quiero ver, ¿ah? ya, después nos digan, después nos digan ay, no entendí, no entendía ¿ya? esa recta L2 L2, amiguitos, con tu regla ya, jala, la, jala, la, jala jala, 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 siga hablando siga hablando, ya, pero acá chocó acá, ahí, sí o no, sí o no ahí chocó, entonces mira lo que va a pasar, acá, ahí donde chocó ¿dónde chocó? ¿quién chocó? L2, chocó L2 L2, chocó con con esta rueda de acá, con esta con esta, ya, acá donde chocó ahí, ahí chocó, ahí chocó, exacto exacto, ya, mira lo que va a pasar este ángulo 7x este ángulo 7x corriendo viene y se cuadra acá, ahí, ahí, ahí ahí donde chocaron las dos rectas ahí tiene que venir el 7x este 7x ya, tiene que venir tiene que venir ese 7x corriendo, ya ese 7x tiene que venir ese ese tiene que venir corriendo y ponerse acá acá, acá, acá donde chocaron donde chocaron L2, L2, chocó, chocó con esta recta acá le pones 7x ¿ya? ¿la digo o no? ¿sí o no? y ahora escúchame acá hay un triángulo que está de cabeza míralo, míralo acá hay un triángulo triángulo porque tú ya tapaste ese hueco ese hueco ya lo tapaste ya lo tapaste este 7x está acá 7x ¿ya? ¿ya? entonces este 7x es el ángulo externo de este triángulo que está de cabeza a ver concéntrate mi amiguito concéntrate este 7x ya repito está acá acá en este puntito ahí se trasladó corriendo corriendo ¿por qué? porque 7x ¿ya? ¿ya? es correspondiente correspondiente con el ángulo que está acá y ahora razona conmigo mira, mira, mira 7x está acá ahí está en el puntito rojo ahí está 7x 7x es ángulo externo de ese triángulo 7x es el ángulo externo de este triángulo ¿ya? o sea que 7x es igual escribe, escribe es igual a 3x más el ángulo que está acá 6x no, no el que está a su costado el que está a su costado a ver, a ver a ver, a ver ¿qué pusiste? 7x igual a 3x más este que está acá este que está al costado a ver ¿quién me dice cuánto vale ese ángulo de rojo? en el puntito rojo ¿cuánto vale ese ángulo? la suma la suma de los dos este rojito este rojito más 3x me debe dar 7x ya, habla, habla ¿cuánto vale ese ángulo? ¿cuánto vale ese ángulo? habla excelente es lo máximo teorema del ángulo externo vale 4x felicitaciones 4x listo ya, ahora aparte 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 escribe 4x que está ahí ahí, ahí 4x más 6x ¿igual a cuánto chicos? ¿igual a cuánto? ¿asiento? 80 excelente maravilloso acá hay un ángulo que vale 4x ahí, ahí, ahí 4x más 6x igual 180 ¿ya? ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? tú dices una bolita del 10 una bolita del 10x se va con una bolita del ¿de cuánto? ¿ya? del 180 con una bolita del 180 por lo tanto la respuesta es ¿cuánto? ¿cuánto? ¿x igual a cuánto? excelente todo eso lo vas a escribir en tu cuadernito por favor ahí, 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 ahí lo vas a escribir en tu cuadernito ¿ya? ¿ya? y entonces te vas a ganar un hermosísimo 20 mis queridos amiguitos acá tienen el último problema el último desafío Barnard desafío Barnard desafío para tu super cerebro mira, mira, mira agarra tu lapicero agarra tu lapicero este es L1 este es L2 ¿ya? ¿ya? ¿listo? ¿listo? mira, mira corre, corre ese 30 ese 30 está apuntando para la derecha acá pone acá acá pone DR ¿cuál DR? D-E-R derecha, derecha acá pone DR ahora si quiere le pone derecha pone completo este angulito amiguito está apuntando para la derecha está apuntando para allá para allá para allá ¿ya? ¿listo? acá pone acá pone DR de derecha o si quiere le pone derecha completo ¿ya? ¿listo? este ángulo de sin el ángulo de sin mira el vértice mira el vértice por favor este ángulo de sin también está apuntando para la derecha amiguito este ángulo de sin acá le vas a poner pon derecha derecha apunta para la derecha de tu cuaderno de tu cuaderno ¿listo? ya 70 70 está apuntando para la izquierda apunta para la izquierda 70 acá tiene que poner acá mira mira acá la palabra izquierda escribe izquierda izquierda y el ángulo X el ángulo X a ver mi genio ya estamos acabando ya estamos acabando a ver dime dime por favor el ángulo X ya ¿a dónde apunta? izquierda derecha habla habla izquierda derecha ¿dónde apunta? a la izquierda acá abajo pon acá pon izquierda el ángulo X está apuntando para la izquierda mis queridos amiguitos ya entonces ya mira ahora vas a escribir la fórmula vas a escribir la fórmula ya ya ¿por qué? porque esta fórmula es tu salvación ya aquí abajo mira mira acá abajo acá acá abajo vamos a escribir 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 suma de los ángulos que apuntan para la derecha escribe suma de los ángulos que apuntan para la derecha suma de los ángulos que apuntan para la derecha igual igual pon igual 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 a la suma de los ángulos que apuntan para la izquierda, izquierda ¿ya? ¿ya? abajo escribimos, abajo, abajo escribes 30 más 100 ¿ya, amiguito? 30 más 100 más 100, porque los dos apuntan para la derecha, P los dos están apuntando a la derecha campeón, ¿sí o no? 30 más 100 es igual a qué? igual a qué, a 70 más 70 más eres lo máximo, lo máximo realmente te felicito, nunca había visto chicos tan inteligentes igual a 70 más X ¿listo? ya acá tengo 130 130 para la derecha 70 más X para la izquierda, para la izquierda ¿ya? el 70 pasa con negativo, 130 menos 70, 130 menos 70, ya busca, busca busca, busca campeón mi querido amiguito, busca ¿cuál es la respuesta? ¿cuál es la respuesta? ¿cuánto te sale? ¿ya? la respuesta es excelente ¿ya ves? yo te dije eres un genio ¿ya? ya para que veas tu mamita para que veas tu mamita que eres un genio ¿listo? ya muchachos ahora sí 5 minutos para que me preguntes ¿ya? pregúntame del tema no me vas a estar preguntando cómo se llama mi esposa pregúntame del tema ¿ya? a ver campeones ya, a ver Anthony Garamendi a ver Anthony ¿cuál es tu pregunta? a ver Rodrigo Pantoja José Joel José Luis Jaira José Luis ese José Luis muy bien José Luis muy bien ¿Joel tiene mucho que? ya excelente oye oye tienes que copiar si no, no hay 20 tienes que copiar por si acaso acá acá estamos mirando te estoy mirando te estoy mirando si no copias no te pongo 20 ¿ya, miñitos? excelente muy bien chicos todo el mundo entendió un abrazo un beso chicos los quiero mucho mucho, mucho no se olviden nunca lo que estás leyendo en tu pantalla es cierto todo el colegio todo el consorcio educativo Christian Barnard los quiere muchísimo muchísimo ¿ya chicos? ya, a ver estoy leyendo estoy leyendo ya, a ver a ver Joel Anthony Garamendi ya, a ver ¿qué dice? ¿qué dice? todos han entendido muy bien muy bien y a todos han hecho la tarea los felicito excelente chicos muy bien no no sabía que había chicos Pedro López no sabía que había chicos inteligentes muy bien pregunta, pregunta mi hijito pregunta, pregunta con tu confianza sin poblar no, no, no lo último, profe lo último lo último es 30 más 100 30 más 100 igual a 70 más X 30 más 100 igual a 70 más X el 70 pasa con negativo pasa con negativo ¿cuánto vale X? ah, ya ves ya, ya profe, gracias ya chicos entonces ya Rodrigo Pantoja es cierto Rodrigo Pantoja ya cualquier duda cualquier observación ya otra vez entra el cubico y ahí tienes toda la clase para ti solito para ti solito ya para que puedas ya resolver la tarea y amiguitos entonces ha sido un placer ha sido un placer ya habla, habla habla mijo habla profesor la tarea se envía ahora cubicol ahorita 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 mi amor ahorita que inteligente eres mamito linda envíalo ahorita porque yo lo tenía resuelto yo lo tenía resuelto mira, mira, mira el que no entendió el que no entendió yo lo hice escribe, escribe 30 más 100 ¿por qué? ¿por qué? porque este apunta para la derecha este apunta para la derecha ya, ya, ya 30 más 100 ya igual, igual a 70 más X 70 más X ¿por qué? porque el X y el 70 apuntan para la izquierda ¿listo? ¿listo amiguito? ya 30 más 100 130 igual a 70 más X 70 pasa con negativo 130 menos 70 130 menos 70 hoy no hay calculadora no hay calculadora 100 más 30 130 menos 70 y ahí tienes tu respuesta ¿ya? ¿ya? ¿está bien o no? tienes que estar atento pues mi hijito o ya estás almorzando ya no te aguantaste ya te pusiste a almorzar seguro ¿ya chicos? ya si no hay ninguna pregunta ninguna pregunta más ¿ya? ha sido un placer saludarlos ya realmente los queremos muchísimo muchísimo no se olviden ya no se olviden de que lo que está escrito en la pantalla ya un fuerte abrazo para cada uno para toditos un fuerte abrazo un besito para las nenas las queremos mucho ya y nos vemos la próxima clase Cubicol te espera Cubicol te espera no te olvides buenas tardes buenas tardes cuídense cuídense hasta luego profe chao 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 los queremos mucho mucho no se olviden ya y ahora chao chao Gracias por ver el video.